Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y acaso con problemas para firmar con Santos, Nacho Ambris mantiene disputa con Toluca. Ignacio Ambris se presentará este lunes a la comarca lagunera para firmar su contrato que lo vincule con los guerreros del club Santos para tomar la dirección técnica en el torneo clausura 2024, relevando las funciones del uruguayo Pablo Repeto, destituido por la directiva tras la goleada que encajó ante los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el TCM tras adelantarse su posible contratación con el equipo albiverde. Algunas fuentes apuntaron que Nacho Ambris no podría estar dirigiendo desde el banquillo debido al problema que tiene con los Diablos Rojos del Toluca por el adeudo de un finiquito tras haber sido cesado del cuadro Escarlata en el pasado Apertura 2023. No obstante, según los reporteros Daniel Velasco y David de la Garza, Nacho Ambris no tendría ningún problema para firmar su contrato y ejercer sus funciones con toda normalidad desde el banquillo del equipo de los Guerreros del Santos Laguna. Sería este lunes cuando Nacho Ambris se presente ante la directiva de Santos Laguna y cierre su contratación por lo que resto del clausura 2024 de la Liga MX y con la posibilidad de extenderlo por uno o dos años más si cumple con ciertos objetivos, según informes extraoficiales. El banquillo de Santos Laguna sería el décimo que ocuparía en toda su carrera. Noveno en la Liga MX, luego de entrenar al Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América, Necaxa, León, Sede, Huesca, España y el Toluca FC, Ambris ha dirigido un total de 519 partidos oficiales con un registro de 218 victorias, 138 empates y 163 derrotas para una efectividad del 50.86%. Por otro lado, Diego Coca apunta a ser uno de los candidatos para dirigir a Santos Laguna. Un posible retorno, luego de que Santos Laguna destituyera a Pablo Repeto de su cargo como entrenador de los laguneros, varios candidatos han salido como opciones del banquillo. De los de Torreón, de acuerdo con el periodista David Medrano, un viejo conocido se ha sumado a esta lista y estamos hablando de Diego Coca, quien ha dirigido ya en distintos equipos de la Liga. ¿Regresa? Diego Coca en la lista de candidatos para dirigir a Santos Laguna, escribió Medrano Félix en su cuenta de X. Asimismo, diferentes reportes apuntaban a que Ignacio Ambris sería el elegido para los de la Laguna. Sin embargo, el equipo no ha anunciado a ninguno. Cabe señalar que el uruguayo es el segundo entrenador cesado en lo que va del cláusura 2024. Cabe recordar que como Diego Coca no tiene equipo, está en toda la disposición de asumir el cargo de manera inmediata. Además, no sería la primera vez que el argentino tiene un acercamiento con los de la comarca, ya que en 2011 estuvo al frente del equipo. Sin embargo, esa primera incursión en el fútbol mexicano no fue la mejor, ya que en su debut en la Liga MX, tardó en estabilizar el equipo y encontrar su estilo de juego. Coca llegó al fútbol mexicano en febrero de 2011 y dejó a los guerreros en septiembre del 2011 al no alcanzar la liguilla. Ya por último, Santiago Núñez rompe el silencio y manda mensaje tras derrota contra Tigres UAL. El equipo de Santos Laguna vive uno de los momentos más complicados en la Liga MX al sumar una victoria y un empate en seis partidos disputados en el torneo cláusura 2024 tras su derrota ante los Tigres de la UAL. Tras la reacción de la afición que se dio cita en el estadio TCM en la jornada 6, el defensor Santiago Núñez no se quedó callado y se dirigió a la hinchada guerrera por el resultado ante los felinos. En sus redes sociales personales compartió en sus stories la postal del juego entre Santos y los Tigres de la UAL, celebrando en el territorio Santos modelo, acompañado con la siguiente leyenda. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción, escribió. Y cabe destacar que el equipo de Santos buscará su segunda victoria en el torneo y la primera en condición de visitante, enfrentando a los Pumas de la UNAM en la actividad de la jornada 7. Apenas a los dos minutos el cuadro leonero tuvo un saque de banda, jugaron para atrás y al momento que Santiago Núñez intentó despejar el balón, impactó nada más y nada menos que en Juan Bruneta y entró al arco, así se cumpliría la ley del ex. El equipo de la comarca se mediría a Pumas el próximo domingo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.